demonios fingiendo ser humanos yo no creo en coincidencias creo que todo es parte de un todo universos paralelos maldad pura que tiende a repetir sus historias una y otra vez demonios haciéndose pasar por humanos un círculo vicioso que se repite energía negativa materializándose en nuestro plano porque la alimentamos con nuestra ira nuestro odio en fin nuestros malos sentimientos la humanidad necesita mucho a dios y cambiar para que esto no se repita dios bendiga a todos amén la persona que está a la izquierda de la imagen es ricardo leyva muñoz ramírez alias el richard es el intruso del valle el asesino sin cita previa el acosador de la noche fue un asesino en serie violador en serie secuestrador y abusador de menores además de ladrón estadounidense cuya juerga de crímenes tuvo lugar en california entre junio de 1984 la persona de la derecha es el asesino del 24 de mayo del 2022 donde cobró la vida 19 niños y dos adultos en oval de texas el motivo de este vídeo sólo para recalcar el gran parecido que tienen los dos asesinos ustedes juzguen